Muy buenas noches a todos Gracias por este Vamos a tomar como un premio Premio, regalo, un mimo Gracias a los tucumanos No sé si algunos pudieron ir al teatro hoy Pero vamos a volver Así que el que no fue Va a poder ir a vernos más adelante Yo quiero pedir un aplauso Para un amigo mío, tucumano Ustedes lo vieron bailar recién acá Miguel de Osque, que está ahí Que es el mejor zapateador De toda la Argentina Y de toda América Latina Y de todo el mundo Bien, campeón argentino No sabía cómo mierda filmarlo Volaba para acá La filmación salió mal, no importa Pero después te vamos a pedir Que hagas un lucimiento chiquito El chino ya agarró la guitarra Yo les cuento Yo les cuento Hoy en el camarín decíamos Contalo Hola, hola Yo Nosotros no somos de salir mucho Porque Ibamos a venir el día que Juega la mierda argentina Y salimos pa' el culo Y metimos mucha gente Y entonces habíamos quedado Porque cuando estábamos en el aeropuerto Ahí en el aeroparque El negro de los nocheros Nos dijo ¿A dónde puede poner la peña? Y me dice Andá, y a la de la lechuga Y entonces decíamos con los chicos Si vamos el jueves Destroyes Ahora tenemos 60 años Tomamos tres vinos Y ya necesitamos dos días de descanso No somos como ustedes jóvenes Y entonces dijimos Vamos a ir el último día Entonces vinimos el último día Y entonces dijimos Siempre nos pasa lo mismo Nosotros no subimos Nosotros no subimos a cantar Nosotros no subimos a hacer ninguna moriqueta Porque Pero cuando subimos Después hay que hacer una cesárea Para sacarnos ¿Viste? Dijimos que no íbamos a cantar Yo dije Vamos a comer Y que De una vez por todas Canten para nosotros O sea Seguramente nos van a sacar Y terminamos acá cantando Como unos pelotudos Así que vamos a tener Sí Todo lo que nos gusta Y yo decía Yo jodía bien el camarín No vamos a Yo no subo a cantar Yo no subo a cantar Ya me hicieron bailar Sí Ahora vamos a cantar Nosotros somos así Valemos mucha plata Pero cuando te queremos Te regalamos el culo Free Free First Adi Yo daré Yo lloraré Unarenta Floyd Si la que amo, si la que amo, si la que amo, tiene dueño Lloraré, lloraré, lloraré toda la vida Si la que amo, si la que amo, tiene dueño Cuando la muerte me lleve por los caminos de sol El viento me ha de traer esta zamba que te no es Lloraré, lloraré, lloraré solo y triste en este mundo Uno, dos, tres ¡Muy conmigo! ¡Muy conmigo! ¡Muy conmigo! Hace muchos años, en el 83, hicimos por primera vez Mercedes Sosa en el anfiteatro de Santa Fe y la hacía Miguel, y en esa época no se hacía mucho la imitación de Mercedes Sosa y Miguel se enalgo era cuando Mercedes Sosa fue al teatro ópera, después con el advenimiento de la democracia y ella había salido con un poncho azul, celeste, entonces Miguel agarró un mantel que le había dado la madre Ana que hoy no está, y le hizo un tapo al medio y jugando al anfiteatro con un almohadón, hicimos por primera vez después alguna vez Mercedes no le gustó, pero bueno, un día subió a cantar con los otros y hizo una canción muy linda y uno siempre invita a la persona que quiere, uno no invita a quien no quiere así que nos permitimos hacer Mercedes, y después cuando muchos invitadores empezaron a hacer Mercedes allá por los 90 nosotros decíamos, Miguel vos no te vas a poner, cuando vos haces Mercedes mueren las palabras y en realidad era así, cuando Miguel hacen Mercedes mueren las palabras este, gracias Diego soy un montón de cosas santas soy un montón de cosas santas mezclado con cosas humanas como te explico como te explico esas montañas y les quiero fue niño con una teta te hizo cantar más bien un cucurito llanto a raza después pescaron las palabras y se escapaban las miradas algo pasó no entendí nada vamos decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora porque si no, cuando está tu alma sola llora hay que sacarlo todo afuera hay que sacarlo todo afuera como la primavera nadie quiere que adentro algo se muera hablar mirándose a los ojos sacar lo que se puede afuera para que adentro nazca cosas nuevas, cosas nuevas, 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 nuevas Más de paz Se moja tu pañuelo con el canto del carnaval Para la muchacha mi pena soy mi amor a ver el carnaval Soy mi amor a ver el carnaval No me dejé llorar, alegrarme todo el carnaval Soy mi amor a ver el carnaval Soy las guaguanas que me hacen llorar Soy las guaguanas que me hacen llorar Gracias, gracias Por supuesto, por supuesto Santa Fe es una bota que se divide en lo que es el zapato de la media caña de la bota El río Carcarañá divide en primera y segunda circuncisión Y después hay un límite imaginario que es mío Que es la zona oeste de la provincia Que es peronista, que es mocoví, que es negra Y la zona que ha sido colonizada, que es la de Pedrón y de los alemanes, los gringos y los piamonteses En esa zona muy querida y que le hago mucho a la provincia Están los piamonteses, de lo cual el chino es un referente importante Y para toda esa zona gringa Para todos ustedes, uno de los primeros éxitos de Midachi Mia Mama Yo creo que quiero volver a escuchar esto Mira Mama Son gente grande, ¿sí? Son gente grande, ¿sí? El chino tenía el pelo negro. El chino tenía el pelo negro. ¡Veamos, de que fuera! Más que luz de carne, mielina, yo recuí por sus y de por tu lado la mía, mamá. Fue a decir la patina en la mía, mamá, ven que pierna y pepa, pide. ¡Ve a tu muerte y muera! Más que pierna el verde, mielina, yo recuí por sus y de por tu lado la mía, mamá. Más que luz de carne, mielina, yo recuí por sus y de por tu lado la mía, mamá. Fue a decir la patina en la mía, mamá, ven que pierna y pepa, pide. Mía, mamá, ven que pierna el sábado, mielina, yo recuí por sus y de por tu lado la mía, mamá. Fue a decir la patina en la mía, mamá, ven que pierna y pepa, pide. Escuchen, escuchen. Pateaste el micrófono y me pegó el ordenador, no importa. Escuchen, como yo sé que muchos quieren sacarse fotos, si lo hacen ordenadamente, nos quedamos los tres acá, vienen de a tres y de a cuatro, van sacando fotitos y lo liquidamos en diez minutos. ¿Ven? ¿Está bien? El que no quiere sacarse, no se saca la mierda. Está inteligente, por eso es mi embajador. ¡Aplausos! Gracias.